El ex presidente del Tribunal Constitucional La disposición pertinente que corresponde al nuevo Código Procesal Constitucional establece ese plazo, pero es un plazo, digamos, prudente, aplicado a la mayoría de los casos No obstante ello, el tribunal, por razones determinadas, puede resolver antes si así lo decide Digamos, es un plazo referencial Es un plazo referencial Ese va al tema de fondo, porque anteriormente el Tribunal Constitucional dejó sin efecto el amparo que restituyó a Vázquez y Tello Por lo tanto, ¿el tribunal tendría que ir en la misma línea? Desde mi punto de vista, si el tribunal es coherente y armónico con su criterio anterior, debería hacerlo El tribunal en esa oportunidad dejó muy en claro varios temas Como por ejemplo, señaló que existía un proceso de judicialización de la política Y que habían actos propios del poder legislativo que no estaban sujetos a control constitucional Y estableció, en el caso concreto, el control de la acusación constitucional Que ésta sólo podía constreñirse a una cuestión de forma Pero que la decisión sustantiva era un acto político Y en la medida en que se haya garantizado los derechos de los investigados Y se haya obtenido el número de votos correspondientes La medida era irreversible No obstante ello, el Poder Judicial, en este último caso Se ha revelado contra esa línea interpretativa del tribunal Violando un artículo expreso del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional Lo que el doctor Blumen nos acaba de señalar es la sentencia ¿Se llama sentencia o es un pronunciamiento anterior? La sentencia La sentencia anterior del Tribunal Constitucional sobre el mismo tema El tribunal habla ya de una judicialización, perdón, politización Así es, critica duramente y dice inclusive Lo expuesto a evidencia lo que ha venido sucediendo en la praxis Esto es que los jueces del Poder Judicial Justifican su intervención en sede parlamentaria Asumen actuaciones políticas más que jurisdiccionales Y llegan a definir los acuerdos parlamentarios en un despacho judicial Doctor Blume, visto esto y con su experiencia La suerte de Aldo Vázquez e Inés Tello sería cuestión de días Que se vayan definitivamente a sus casas Desde mi punto de vista, sí En la medida en que los magistrados Que votaron en el primer caso En el expediente 0003-2022 Proceso de competencial Mantengan coherencia con su criterio Que no haya cambios La vez pasada Entonces, si mantienen coherencia con ese criterio ¿Qué va a pasar? Que deben darle la razón al Congreso Deben anular lo dispuesto por el Poder Judicial Y deben nuevamente poner en su sitio A un Poder Judicial que lamentablemente Se revela frente al Tribunal Constitucional Y este es un acto reiterativo Y en muchos casos pareciera Que los señores miembros del Poder Judicial Se han olvidado que al asumir el cargo Juraron respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Y que la Constitución le manda respetar al Tribunal Constitucional Y es más, mire usted El artículo 7 en Romanos Del título preliminar del nuevo Código Dice Los jueces interpretan y aplican las leyes Y toda norma con rango de ley Y los reglamentos Según los principios y preceptos Constitucionales Conforme a la interpretación Que resulte de las resoluciones Del Tribunal Constitucional Es decir, los jueces no es que optan No tienen la posibilidad de decir Me parece o no me parece Interpretan y aplican Los dos verbos están redactados En términos imperativos Y por lo tanto Hay una obligación del Poder Judicial Sin embargo se está abdicando De esta obligación Con un espíritu inacorde Con los mandatos constitucionales Doctor Blume También se habla de un conflicto de intereses Porque finalmente es El juez que los repone Es evaluado por la Junta Nacional de Justicia Concretamente por Aldo Vázquez Y por Inés Tello Veamos Tengo aquí una publicación en X Del doctor Wilber Medina Que él habla de un escándalo Y dice que antes de ser destituidos Tello y Vázquez Le otorgaron 82 de 100 puntos Al juez Osvaldo Ordóñez Quien luego Dice Wilber Medina En su publicación Con ilegal sentencia Los repuso A la Junta Nacional de Justicia Ahora ellos lo ratificarán El 15 de Julio Concluye la publicación diciendo Grosero conflicto de intereses Favor con favor se paga Dice la publicación del doctor Wilber Medina Y hay más Hay un cuadro Wilber Medina publica un cuadro Con el puntaje Y ahí lo están viendo Con el puntaje Máximo Hay varias Calidad de decisiones Calidad de gestión de procesos Varios ítems de evaluación Total del puntaje 82.052 Entonces Este juez Ordóñez Es el que firma Que regresen Y qué casualidad Que les pone esta nota Los señores Tello y Vázquez Y el 15 de Julio Tendrían que ratificarlo O no ¿Cómo interpreta eso doctor? Con una falta de De decoro ¿No? Porque Si está un juez En proceso de ratificación No es concebible Que resuelva Precisamente a favor de quienes Eventualmente lo van a ratificar Yo coincido con el doctor Wilber Medina Este es un caso Escandaloso realmente Pero además hay que sumar Otro argumento Que es el siguiente Se está utilizando En los procesos de amparo Esta figura de Decidir A nivel de Sala De la Corte Superior Con dos votos En lugar de tres Y eso Corresponde a una Aplicación Indebida Que no tiene en cuenta Que La normativa Procesal Constitucional Es Una normativa Especial Que rige Sobre la general Y en esa normativa Si uno hace un análisis Integral de la misma El requisito es Tres votos Para que haya resolución Sin embargo Acá con dos votos Y de los cuales Un voto está comprometido Porque va a ser Sujeto a ratificación Pues estamos ante una situación Bastante Cuestionable Y yo creo Que aquí Corresponde hacer Una denuncia Inclusive Ante el órgano de control O sea Una denuncia Del órgano de control Interno Al juez Ordóñez Así es Por inconducta Porque el señor juez Y lo digo con todo Respecto A la persona Estoy juzgando Sus actos Yo creo Que ha incurrido Pues en un grave error Por decirlo menos Porque Él estaba Moralmente Impedido De intervenir Ya que tiene Interés En las partes Sobre las cuales Se está resolviendo Ya que va a ser sujeto De ratificación Por ellas mismas Entonces esto es una cosa O sea Usted ve un conflicto De interés Yo veo un conflicto De interés Es un conflicto ético O sea Un juez tiene que No solamente Ser transparente Y parecerlo Sino realmente Comportarse como tal Ahora Hay otro tema Que se puede calificar De coincidencia Y vamos a poner El contexto Y las fechas Y la línea de tiempo El día 4 de julio Los doctores Vázquez Y Tello Regresan Con A la Junta Nacional De Justicia Regresan el día 4 de julio Luego de que El Poder Judicial O que estos jueces Decidieran su reposición Y Hay una publicación Y un cronograma De la Junta Nacional De Justicia Ahí los tenemos Volviendo A los magistrados Ahí está el doctor Vázquez Eso pasa el 4 de julio El 5 de julio Hay una programa Entonces para mañana Hay una programación De vistas públicas En los procedimientos Individuales Mañana 11 de julio Ahí tenemos el cuadro Mañana 11 de julio Ven Un informe Oral Respecto De que De la reconsideración Presentada Por quien Por Piero Corbeto El jefe De la OMP Esa reconsideración Se va a ver Mañana 11 de julio Va a ver Mañana 11 de julio Está Piero Alessandro Corbeto Salinas Jefe De la oficina Informe Oral Respecto Del recurso Del recurso De reconsideración Presentado Contra la resolución Que Como se recordará No lo ratificaron La convocatoria Es mañana A las 9 y 30 De la mañana Pero cuando Se hace Esta convocatoria El día 5 de julio Es decir Al día siguiente Que retornan A sus cargos Los doctores Aldo Vásquez E Inés Tello Esto es Coincidencia Esto es Ya estamos Todos Completos Como lo interpreta Doctor Bueno Y yo Sin ánimo De entrar Al terreno Especulativo Creo que es un Grotesco Accionar Que demuestra Una Intencionalidad Y yo creo Que estamos Presenciando Pues una Lucha Por el poder Político Y eso es Evidente Entre Un sector Que dominaba La junta Y la fiscalía Y las Instituciones Electorales Que estaba Perdiendo poder Y que hoy Pretende Recuperar el poder Como si el poder Fuera un botín Y como si los cargos Fueran eternos Y propiedad De las personas Porque yo Pienso que un funcionario Que no es ratificado Pues debe conformarse Con eso Total Ya fue Funcionario Y cesó Pero este ánimo De aferrarse Al cargo público De no querer Aceptar una decisión Usted lo ve en el caso Del doctor Aldo Vázquez Y la doctora Inestello Si el Congreso De la República Los ha removido Con la votación Calificada Correspondiente De dos tercios Del número legal Como es concebible Que estas personas Insistan en permanecer En un cargo Cuando han sido removidos Creo que es una falta De principios Bien puestos Porque para mí Una persona Que es objeto De esa decisión Debe simplemente Dar un paso al costado Claro Debe renunciar Si ya está en entredicho Ahora Debe renunciar Pero no Insisten en permanecer Insisten en permanecer Y a pesar que el Congreso Ha decidido Van a un amparo Este Poder Judicial Va contra el Tribunal Y tenemos todo este Espectáculo Penoso Hay que decirlo Para poner en contexto Es que en agosto Vence el mandato De Piero Corbetto Ante la OMP Y ya La JNJ Sin más que Se sintello Decidió No ratificarlo Así están las cosas Entonces Mañana veremos El futuro De Piero Corbetto Además hay que tener en cuenta Si un funcionario De ese nivel Tiene el cuestionamiento Que se presenta En el caso De este caballero Que es un cuestionamiento General De un gran sector De las fuerzas políticas ¿Dónde está La motivación De ese ánimo De permanecer En un cargo A pesar De esa Presión Y desconformidad De un sector Del electorado A mí me parece Que eso es falta De principios Y de valores Porque lógicamente Una persona Que ejerce ese cargo Tiene que estar Impregnada De la imparcialidad Y la transparencia Suficiente Y la autoridad Que le permita Actuar Sin cuestionamientos Pero si a una persona La están cuestionando A ese nivel Lo que debe hacer Esa persona Es dar un paso Al costado Y no Aferrarse un cargo Y quedarse En ese cargo A pesar de todo Y contra viento Y marea Como si el poder Fuera realmente Un botín Ahora La JNJ Sigue Tomando decisiones Y la seguirá tomando Hasta el último día Pero entre tanto Entre tanto El 19 de julio Se instala Ya se instaló El grupo Que va a elegir A los nuevos miembros Pero el 19 de julio Se inician las inscripciones Para los nuevos magistrados Es decir Quedan Seis meses Para que la JNJ Siga tomando decisiones ¿Qué va a pasar En seis meses? Pero mire Yo creo que En la medida Que el tribunal Mantenga su línea En este último caso Y corrija Estos desvaríos Va a venir Una secuela De responsabilidades Para quienes Están actuando Como lo han hecho Porque Desde el punto de vista Por ejemplo De la intervención De la doctora Inestello Si no era constitucional Ni era legal Que ella integrara La Junta Nacional De Justicia Y estuvo Bien removida Hay una serie De actos Incluyendo este Que se podría adoptar Eventualmente En el caso del señor Corbetto Que van a ser anulados Y se van a originar Irresponsabilidades Porque los miembros De la Junta Adoptaron En un acuerdo De Junta Una interpretación Contraria Al mandato Constitucional Contenido En el artículo 163 Inciso 3 Y han mantenido En funciones A quien Al cumplir 75 años Ipso yure O sea Por mandato De la propia Constitución Cesó Entonces hay una secuela De actos posteriores Que están impregnados De nulidad Y esa nulidad No solamente Va a viciar Esos actos Sino va a acarrear Responsabilidad Personal De los miembros De la Junta La justicia Tarda Pero llega Y yo creo Que están Labrándose un camino De responsabilidad Que mañana Tendrán que Dar cuenta Frente a la república Y frente a La sociedad Completa Bueno es bien grave Lo que nos acaba De decir Porque lo que nos está Diciendo el doctor Blume es que a futuro Podrían ser procesados Por haber usado El cargo Indebidamente Así es Y por haber hecho Uso excesivo Y abusivo Del poder Bueno Muchísimas gracias Doctor Blume Por habernos ilustrado Respecto al tribunal Constitucional Gracias